Música Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tu mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Que me importa mujer que me desprecias Si a ti solamente te quiero Comiendo se mata el hambre, bebiéndose va la sed Y enseñando la moneda se conquista la mujer Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar Que el amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar Que el amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tu mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Estar lejos de ti mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos sin rompo ni fin Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mi Es sufrir, es soñar y querer alcanzar lo que no puedes ser Yo no sé cómo puedo vivir tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiera pronto el destino me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Estar lejos de ti mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos sin rompo ni fin Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mi Es sufrir, es soñar y querer alcanzar lo que no puedes ser Yo no sé cómo puedo vivir tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiera pronto el destino me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Llego, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Gracias.